Hace tiempo que no hacía un vídeo y bueno en el otro canal ya voy a pasar de subirlos porque me tienen baneado, censura y en este pues tengo unos programados pero no sé si he publicado alguno hace poco o ya he sacado los que están programados Voy a salir para el tema del niño autista de 14 años que ha apuñalado a varios en el colegio, vamos a ver Yo estuve una vez a punto de hacer esto Recordad, fiestas de mi pueblo, un dj, el concejal de fiestas y hacen un espectáculo llamándome llano maricón en la discoteca móvil en plena verbena, en mitad del pueblo llamándome violador de niños, os recuerdo el fragmento Yo esto lo denuncio ante la Guardia Civil Igual que cuando me puso el alcalde unas rocas de gran tonelaje delante de la puerta del garaje con mi coche adentro sin notificación ninguna y no podía sacar el coche del garaje Yo llamé a la Guardia Civil, ¿qué hizo la Guardia Civil? Nada O sea, llamas a quien te tiene que ayudar y no hace nada De esto, del delito, del delito de calumnias, atentado contra mi honor Este es un delito, claro, o sea, un delito Que es lo de Jenny Hermoso que dé un beso A ver, estamos hablando de un delito De un señor que me llamó en plenas fiestas del pueblo Violador pederasta Dicen que voy violando a los niños del pueblo Llamé al 023, un teléfono 023 o no sé cómo Un teléfono que ha puesto el gobierno 3 millones de euros, no me acuerdo cuál es Si es 023 o 018, 16, para una mujer Pues han puesto uno para delitos de homofobia No me solucionaron nada Fui a la Guardia Civil, a comisaría, puse la denuncia No me solucionaron nada Llegó al juez, no me solucionó nada Y entonces, ¿qué haces? Pues, cuando ves que cuando recurres a alguien y no te soluciona nada Pues te tomas la justicia por tu mano Yo no me la he tomado Pero, salir y apuñalar a este, en ley gitana Pues, hubiese sido la solución más rápida Porque, ¿qué hace el DJ? Reírse a la puta cara y no me ha pedido perdón O sea, el señor que me llamó violador Y el alcalde y el concejal Llegando el caso a la Guardia Civil Llegando el caso a un juez Que encima, el juez es gay Llegando el caso a quien tendría que hacer algo No han hecho nada Sabiendo todo el mundo el caso Entonces, ¿cuál hubiese sido la mejor solución? Coger un cuchillo y apuñalar al DJ ¿Qué es lo que hizo el chaval este? Pues, se tomó la justicia por su mano ¿Que está mal tomarse la justicia por su mano? Sí, pero si la justicia no funciona Coño, estaba... Sabéis que dirijo un periódico local Y esta semana vamos a publicar una noticia De una estafa, presunta estafa De un juicio Este miércoles Justamente este miércoles, 27 de septiembre Ha llegado a juicio Es una estafa de... De 2015 o 2017 No, en 2015 se denunció En 2017 se archivó porque no sé qué Y luego el fiscal la continuó Y estamos a 2023 Esta es la justicia que tenemos en España O sea, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Seis años Seis años para que un puto juzgado de mierda Haga justicia Y así pasaba con todo Luego ahí, que hay violencia de género Dijo, hostia Claro Si vas al juzgado Vas a la Guardia Civil Y no te hacen caso Pues coge el que sea el marido La mujer Cabreados Y apuñalan a su cónyuge ¿Qué pasó aquí al chaval? Pues que parece que le estaban haciendo bullying A ver A mí ¿Qué cojones te importa a ti Que una persona No se relacione? Es que parece ser Que hay que relacionarse Pues no se relaciona Porque no se relaciona Porque es autista Es como yo Que a mí El concejal se reía Y me burlaban Y me hacían ¿Por qué no me relacionaba? Vamos a ver Yo vivo tranquilamente En mi casa de pueblo No me meto con nadie Y publico mi periódico Si publico en mi periódico Que has hecho algo Y que es delito Y tienes la suerte Encima De que la mierda Del sistema judicial español Sabiendo la juez Viendo delito No te han imputado No te han metido en la cárcel Sigues ahí libre Ejerciendo de concejal Yo no tengo la culpa De que el sistema En el mundo En el que vivimos Como decía aquel Chavo autista De Jejón Que se suicidó Y murió Que este mundo Sea una mierda Porque uno confía En la policía Y pasa a la comisaría Y la policía No te hace caso O sea La policía No te da solución A nada La policía Te detiene Pero cuando Le presentas un delito Yo he ido Vamos a ver Yo fui una vez A un cuartel De la Guardia Civil Y le llevé una foto De una plantación de marihuana Y le dije Donde estaba Y no fueron O sea Tú vas a un juzgado Delante de una juez La que me Vi Le llevé un señor Que había pegado a una mujer Y me denunció El señor a mí O sea El agresor Porque a alguien le pareció mal Que se pegase a las mujeres Y dijo en mi periódico En una carta al director Que le parecía mal Y el señor agresor Se sintió identificado Y denunció el periódico Y me pedía 7.200 euros De administración O sea Este es el mundo real En el que vivimos Que está todo al revés Y la juez Vio Que yo había sido Mira Eh Denuncia falsa Delito 1 Atentado contra mí No Delito 2 Injurias y calumnias Eh O sea Denuncias falsas Ven todos los días Las jueces Todos los jueces de España Ven delitos de denuncias falsas Y nunca Imputan a ninguna Había una señora Que tenía 28 denuncias falsas Contra su ex marido De que No sé qué Contra sus hijos Pues la juez Pues la juez Vio las de Que Hombre Una puede ser Se te cuela Dos también 28 Y la señora Seguía poniendo Denuncias falsas Cuando el niño Le tocaba al padre Cuidarlo Se caía a un rasguño Y va Aparte de lesiones Y denuncia falsa Contra el marido O sea Contra mí Se han cometido Atentado contra el menor Injurias y calumnias Eh Bueno Toda una serie de delitos Y la Y ya cuando me llevaron a mí Coacciones Amenazas Intimidación Porque a mí me pusieron Un denuncio Una denuncia Falsa Para intimidarme O sea El concejal corrupto Que contrataba A todo su elenco familiar Quería intimidarme Para que no publicase yo La noticia Eh Otro delito Intimidación Amenazas Me amenazaron Por teléfono Y Y ya en el juicio La juez Y es que yo no hablaba Porque como soy autista Pues no se ve de defenderme Y a mí Me dijo Un abogado vendido Por cierto Que Nada Y La juez Ya vio Delito O sea Vio el delito Y cuando vio el delito Los otros lo querían archivar Y No sé si lo archivaron O sea La juez Vio delito Y al Al concejal Sí de concejal Y han pasado ocho años Seis años O sea Justicia de mierda Eh ¿A qué viene esto? Pues Que vivimos en un mundo justo Que no hay justicia Si no hay justicia Si la policía No hace su trabajo Los jueces Cuando ve las cosas No hace su trabajo Porque no tienen tiempo O medios Etcétera Luego Al chaval este Pues este chaval Podría haber ido En el colegio Y quejarse a sus profesores Al director Que con lo que nos cuesta Que con lo que nos cuesta A los autistas Quejarnos y hablar Y poner en conocimiento Un tema Seguro que igual Habría ido Que yo no sé si Le arrojaban meados Decía una compañera Que agua caliente No sé Agua caliente Igual Es lo que pienso yo Entonces Le hacen la vida imposible Y ya en un arrebato Pues Va con un cuchillo Y ¿Quién es el malo? Él El niño No El niño es una víctima ¿Que se ha tomado la justicia Por su mano? Sí ¿Cuándo llega el momento De tomarse la justicia? Cuando ves que Cuando estallas Cuando ves que Todo lo que está a tu alrededor No funciona nada Porque si tú denuncias Y el colegio Para no armar escándalo Tapa A mí me dijeron Me acuerdo cuando los mayores Me hacían bullying en el colegio Una vez me atreví a decirse al director Y se rieron de mí O sea Este es el El sistema educativo que tenemos Y anda que no ha habido casos Seguro que sabéis muchos De niños Que sufren el colegio Y Los padres lo denuncian Incluso El centro Denuncia a los padres De la víctima Por la fama y reputación negativa Que están dando del colegio O sea Está el mundo al revés Y cuando el mundo está al revés Nadie hace nada Nadie hace su trabajo Pues hay gente Hay gente Mal Es un chaval De 14 años Que Termina tomándose la justicia Por su mano ¿Por qué hay víctimas Mujeres víctimas De violencia O de agresiones? ¿Por qué un marido Apuñala a la mujer? Ha tenido que llegar A un tal Porque los maridos No están locos Por ser hombres Pero ha tenido que llegar A una mala hostia A un cabreo Vete a saber Lo que le haría A esa mujer O hombre Ponme el caso al revés Para que alguien Tome Tome la decisión De coger un cuchillo Y Y liquidar al otro O sea Tiene que llegar A un extremo Mi tío Fue víctima De violencia De género De su ex mujer Están separados Y Ella la apuñaló Ella es mucho mayor Y Gorda Fuerte Grande Mía Tío Es pequeñito Y enclenque Y se reían de él En la comisaría De policía Cuando lo denunciaba O sea Entonces Si no cambiamos Todo el sistema Todo lo que está mal Pues Tendremos casos Como este Desgraciadamente Todos los casos Que vemos En Estados Unidos Del chico Que coge la escopeta Y mata a sus compañeros O dispara contra ellos Normalmente Pues puede haber Un loco Como puede haber Un hombre loco Que está loco Y mata a su mujer Porque Porque está loco Pero normalmente Hay algo antes Te voy a quitar la custodia Te vas a quedar sin hijos Me vas a tener que pasar Una pensión HDP Etcétera Entonces Hay una serie De cosas antes Que llevan A que La gota Que colmó el vaso Alguien Dice Me habéis jodido La vida en el colegio Lleváis Riendoos de mí 30 años Cojo La pistola La escopeta De mi padre Voy y os pego Cuatro tiros Pasa por esto Si las cosas Se hiciesen bien Desde el principio No pasarían Que esto Yo me he hartado De comunicarlo Me acuerdo Una vez que escribí En mi periódico Como Explicando A la junta De Castilla y León Explicé a todo el mundo A toda España Cómo evitar Las agresiones A los médicos Y no me entendió nadie O sea La solución Para que no peguen Alguien al médico No es poner Un vigilante De seguridad En el consultorio Porque con vigilante Te van Ni es para hacer La solución Para que no maten A las mujeres No es hacer Un ministerio De igualdad No Es buscar La solución Antes En el consultorio Médico Si pones El doble De médicos Cuando vas Una urgencia No te hacen esperar Cinco horas Para atenderte Y entonces No te cabreas Y no agredes Ni verbalmente Insultando Porque ahora ya es Todo agresión Gritar A un doctor Es agresión verbal Y no pasarían Estas cosas O pasarían Mucho menos Pero si te gastas El dinero En chorradas Pichotadas Un teléfono Para decir Rebobadas Que no me sirvió Para nada Atención A las víctimas De Como fobia Y Y Y no pones Los medios Donde hacen falta Pues contratar Más jueces Más policías Más alguien Para que los juzgados Vayas tú al juzgado Y digas Mira Coño que me han Entrado en casa Hay un Ocupa en mi casa Que me está violando Mi intimidad Mis cosas Y me la está destrozando Un tío Que me ha entrado A mi vivienda No tardar año y medio No Hacerlo ya Pues Y Pues así es eso Lo decían Las cosas En fin Yo doy soluciones Y Pero como vivo En una sociedad neurotípica Donde la gente es tonta Le das soluciones Y te lo toman a mal Como aquella carta Que escribí Al director Explicando Que las agresiones Al médico Se producían por esto Y la solución Era esta Y no sé cómo lo entendieron Que lo entendieron al revés Como que yo estaba a favor De las agresiones No A ver Yo estoy en contra De todas las agresiones Y estoy pidiendo Que pongan solución Y remedio Y si no Se hiciera bullying A los niños En el colegio Los niños No se vengarían Y es terrible Lo que he tenido que sufrir Este pobre niño autista Por sus compañeros de colegio Que hoy salían De víctimas Porque el niño se hartó Se hartó Porque Nadie Hizo nada Para evitarlo Y hubo Mucho Encima de él Durante mucho tiempo Para que llegara A tomar esa decisión Muy buenos días La gente pensaba Que iba a violar A los chavales del pueblo Pueblos siempre Dijís Y cuando siempre Sigo pasivo Que no le caemos bien Pero no pasa nada Poco a poco Se dan acostumbrando En el verano En el verano Tu y yo